El hospital de Santa Mónica no será privatizado ni entregado a empresas privadas. Estudiantes de la capital de Nariño salieron a la calle a reclamar por los impactos del cambio climático. Pasto se prepara para la jornada del día sin carro y sin moto como una estrategia de movilidad sostenible y cuidado del medio ambiente. El próximo 23 de septiembre se anuncia una jornada de protesta de transportadores piratas. A conciliación pasó el proyecto de ley que busca regular el consumo de alcohol y drogas en espacios públicos. En Hablemos de Política, los candidatos a la gobernación opinan sobre el debate de la Gran Alianza Informativa. Subsecretaría de Derechos Humanos Local afianza los controles para garantizar los derechos de los menores de edad.